Hola Leo, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com En cuanto a los estudios Leo, en el plano académico, puedes cometer un error y esto es algo que no se va a manifestar en un primer momento, no va a ser algo inmediato después el tiempo pasará a la factura estate atento, vas a recibir consejos, orientación que podrías no escuchar ese sería el error resultado final de esto para ti tendrás equilibrio siempre y cuando escuches a esa persona que sabe lo que dice en el plano laboral que se ve esta semana para Leo las cosas van a cambiar y van a cambiar para bien hasta hace poco has estado como detenido, que no hay avance, las cosas no mejoran, no hay novedades gratas incluso dinero, no hay tampoco pues una expectativa de algo importante, pero todo eso va a cambiar con la llegada de una nueva persona a ese lugar donde tú trabajas en el plano afectivo, emocional el hombre de Leo esta semana, va a intentar el hombre de Leo acercarse a una persona que le interesa pero ese primer acercamiento podría no ser de la manera más adecuada, quizá incluso este es algo agresivo, así que calma mujer de Leo mujer de Leo esta semana en el plano sentimental vas a descubrir algo mujer de Leo algo que te va a sorprender por completo, no esperabas que esa persona hubiera participado de manera activa en los hechos que te van a comentar muchísimas gracias